Hola, Julio, a la niña, de ciudad, de ciudad. Vivo solo sin ti, sin poder te olvidar, ni un momento probado. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumenta mi dolor. Vivo de cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Música 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 Música